Investigando el cruce entre psicología y justicia, en la figura esta de las pericias psicológicas, tenemos compañeres que en diferentes ramas del conocimiento, ciencias sociales, humanas, exactas, digamos que producir conocimiento tiene que ver, y hacerlo público tiene que ver con desarrollar valores y principios en una sociedad de iguales, pero también, fundamentalmente, no ser dependientes del conocimiento que tendríamos que comprarle a otros países porque nosotros no lo producimos. Producir conocimiento es ser soberanos y soberanas, es tener un país que se preocupa por resolver los problemas que tiene y no por importar soluciones ya hechas y prefabricadas para otros contextos, para otras sociedades. Eso, entre otras cosas, es producir conocimiento público nacional bancado por el Estado. Es el 0,35% del PBI el que se invierte en este momento en el sistema de ciencia y técnica. Lo que se produce excede por montones lo que se invierte. Y las investigadoras y los investigadores del CONICET están insertos en diferentes instituciones de investigación, pero también de docencia. Son las personas que forman a las nuevas generaciones de profesionales. Por eso creemos muy importante no minimizar la discusión, no dejarnos llevar por eslóganes o por estereotipos, sino formarnos, preguntar todo lo que queramos preguntar y que un argumento a dos homens como el de Casta no se lleve puesto algo que nos podría atrasar de ser cerrado 50, 100 años en lo que es la producción de conocimiento. Así que tenemos la primera carta para leer.